Bueno, en esta base de datos podemos ver que nuestra información de estados tenemos de la A a la M. Entonces, obviamente nos falta lo que sigue en orden alfabético. Para fusionar datos, nos vamos al menú, la opción de datos. Aquí les puede aparecer en Windows 10 como fusionar archivos o en Windows 7 como fundir archivos. Aquí nos salen dos opciones, añadir casos o añadir variables. Primero, vamos a ver añadir casos. ¿Todos están aquí? Le damos clic. Y nos sale esta ventana. Nos dice, selecciona un conjunto de datos de la lista de conjuntos de datos abiertos o de un archivo para fusionarlo con el conjunto de datos activos. ¿Cuáles se llaman los casos? ¿Las columnas o los reglores? Nos dan dos opciones. Uno es añadir casos y otro es añadir variables. En la lista de datos, ¿los casos son reglones o son las columnas? Son reglones. ¿Alguna duda de por qué son reglones? ¿Por qué son reglones? Y las columnas, ¿cuáles se vienen entonces? Ahorita que van a llegar casos, ¿se van a llegar hacia abajo o hacia la derecha? Hacia abajo. Hacia abajo. Otra vez, nos vamos a datos, fusionar o fundir archivos, añadir casos y estamos en esta ventana. En este caso, nos vamos a ir a la segunda opción que dice un archivo de datos de SPSS externo. Como recordarán, ahorita que nos fuimos a la carpeta para abrir esta base, teníamos tres archivos. Vamos a seleccionar el 2. Sí, nos vamos a examinar aquí. Seleccionamos el 2 y le damos a abrir. ¿Se pueden copiar los dos? ¿Dónde? Se pueden copiar los dos. De uno en uno. Igual sí se puede, pero de uno en uno. Porque te... Ahorita te voy a decir por qué. Bueno. Entonces ya la tenemos aquí. El 2. Le damos continuar. Nos va a salir esta nueva ventana. Ahí en... Añade el caso... Sí, 2, ¿no? Sí, abre. Y nos sale esta ventana. En esta ventana tenemos dos recuadros. Variables desemparejadas. Estas variables serían variables que no concuerden de un archivo al otro archivo. En este caso, todas las variables son iguales. Tenemos el nombre del estado, la información de SPS, regresiones, demás. Sí, por ejemplo, en el caso que yo les ponía, si ustedes lo hicieran con sus egresados, ustedes se ponen de acuerdo en grupo, de los egresados vamos a pedir el nombre, el teléfono, sexo, sueldo y no sé, grado de estudios. Entonces, todos en ese grupo van a tener las mismas variables. Ya si alguien llegara a decir, yo también les quiero preguntar, número de hijos, y lo tratan de meter aquí, les va a decir, alguien está pidiendo otra cosa que no pidieron los demás. Pero para este ejemplo, tenemos que todos se pusieron de acuerdo bien y todos preguntaban lo mismo. En caso de que no, que alguien haya, la variable se ubique acá, la variable se ubique acá. Así es. Bueno. Aquí le vamos a dar, aceptar. Se aceptan todas las variables del nuevo conjunto de datos. Así es. Y no hay variables desemparejadas. Así es. ¿Cómo se crean las generaciones desemparejadas? Serían como... Sí. Son las variables del nuevo conjunto. Serían como unitarias. Variables del nuevo conjunto de datos activo. Si nos vamos a nuestra hoja de datos, vamos a tener que ya se añadieron todos los demás estados. Recordarán que teníamos hasta Montana. Ya tenemos hasta Wyoming. ¿Quedó claro este caso de añadir casos? Claro que sí. Pero eso como pasó si teníamos... Pero eso como pasó si teníamos... Vamos a ir paso, pasito. Ok. Tenemos esta carpeta. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que tenemos esta carpeta? Aquí tenemos tres archivos. Así es. En nuestro archivo número uno... En nuestro archivo número uno... Tenemos de la... Tenemos de la... En nuestro archivo número uno... En nuestro archivo número dos... Entonces lo que queremos hacer... Es unir la información de estos dos archivos. Nos vamos a ir al primer archivo... En nuestro archivo número uno... En nuestro archivo número uno... En nuestro archivo número uno... Así de aquí. Lo tenemos hasta aquí, hasta Montana. Nos vamos al menú datos. Tenemos la opción de fusionar... seleccionar o fundir archivos. Aquí seleccionamos añadir casos. Nos aparece esta ventana y nos dice un archivo de datos de SPSS externo. Le damos a examinar. Seguimos todos hasta aquí. Ahora vamos a agregar el 2. Le damos a abrir y continuar. Nos dice que no hay ninguna variable desemparejada, que todas son iguales. Entonces le damos a aceptar. Y en nuestra hoja de datos nos dice que se ha añadido. Perdón, hoja de resultados. Entonces en la hoja de datos ya nos sale aquí toda la demás información. ¿Todos bien hasta aquí? ¿Dudas? ¿No queda claro? Errores comunes en esta parte. Esto muchas veces funciona cuando hay dos personas trabajando en la misma base de datos. Que de repente alguien dice, bueno, no sé qué son las variables. Le pongo nombre y ahí le va a poner nombre al otro. ¿Qué va a ser SPSS si la variable se llama diferente? Pues va a ser que son dos cosas completamente diferentes. Para hacer este tipo de uniones, las variables se tienen que llamar exactamente igual y ahí tienen que tener las mismas características. Porque si una es numérica y la otra fue cadena, no los van a ir tampoco bien. Entonces esto funciona cuando se crea un archivo desde nuevo cero. Ahí se definen las variables y entonces ese archivo con las variables se manda a varias personas. O lo hacen ustedes mismos en diferentes ocasiones. Porque si ustedes hacen uno y una persona hace uno completamente diferente, ahí es un caos. A menos que se han puesto a acuerdo de poner exactamente nombre de las variables, tipo de las variables, longitud, decimales, bueno, todas las características de una variable. Por eso que si ahí ya quedan las variables iguales. Tienen que ser exactamente iguales. Por ejemplo, cuando se han empezado a tomar variables emparejadas, ¿qué pasa si hay una variable acá? ¿Por qué? ¿Se elimina nada más? ¿Se puede tomar en cuenta o no tomar en cuenta? Te da esas opciones. Por ejemplo, ya están creando otra variable. Y lo importante es que la mitad de los datos, bueno, unos datos van a estar en vacíos y otros van a estar en uso. Así es. No va a estar la información completa. ¿Se tiene que tener el mismo número de variables? Y llamarse igual y la misma definición y las mismas que dices cada variable para poder reunirlas completar. Y si falta una variable, ahorita es solo para agregar casos. Ahorita viene la parte de agregar variables. Así es. Bueno, ya no hay dudas aquí. Ahora vamos a añadir variables. Nos vamos otra vez a nuestro menú, datos, y otra vez fusionar o fundir archivos. Y ahora vamos a darle clic en añadir variables. Esto, bueno, yo lo ocupo mucho en Mercadotecnia cuando tenemos un grupo de enfoque y se divide en dos. Por ejemplo, primero entra una persona a preguntarle ciertas cosas. Sale esa persona. Entra otra persona, les hace nuevas preguntas, se crean nuevas variables. Y al final, son las mismas personas, es su misma información, pero se tienen que añadir nuevas variables. Para esto, nos vamos otra vez a un archivo de datos de SPSS externo. Examinar. Y ahora vamos a elegir el número 3. Le vamos a dar abrir. Y continuar. Aquí volvemos a tener esto, este cuadro. Y aquí nos dice que en las variables excluidas está estado. ¿Por qué es...? ¿Por qué creen que está estado excluida en las variables? No. Esa variable excluida es la variable en común en las dos... No, las está presentando repetida. O sea, la información... Ah, así es. En los dos archivos tenemos estado, que podría ser como un nombre, y luego todas las variables que se desprenden de esta. ¿Cómo se vería esto en alumnos? Háganme cuenta, ustedes tienen dos base datos diferentes. En una están los alumnos. Todos los alumnos van a tener... ¿Qué sería? Una clave de alumno, que es única y repetible. Entonces, en esa primera tabla tienen su nombre, su teléfono, su correo, su dirección, su edad, su cuerpo. Y después creen otra base de datos, otra hoja de datos, en la cual están esos mismos alumnos, pero ahora tienen datos como si están casados, si tienen carro, si trabajan, si sirven un posgrado, y son felices. Tiene que haber una variable en común, que una la primera base de datos, o la primera hoja, con la segunda. ¿Por qué? Ustedes quieren agregarle a un alumno datos nuevos. Entonces, SPSS necesita que una variable esté en común para poder unir todos los datos nuevos. Acuérdense, que les preguntaba ahorita, casos son renglones y variables son columnas. En un caso, ustedes ya tienen llenados los datos. Ya tienes que aprender. O sea, Montana es un caso. ¿Montana es un caso? Así es. Entonces, ustedes van a tener un caso de Montana, que tiene ciertos valores. Al agregar valores, ya van a agregar más datos, ¿a quién? A Montana. Entonces, tiene que haber una variable en común con las dos hojas, en este caso puede ser Montana, o, no sé, el estado de hecho. Y es con la cual le van a agregar más datos a ese mismo. ¿Por qué? Porque solo así, SPSS puede unir las variables. ¿Esa variable de estudiantes podría ser la clave? Debería ser la clave o el cuerpo. Porque si usamos una como el nombre, si de repente alguien puso un acento, o le quitó un espacio, o puso una S por Z, o, vaya, tantas cosas que no son los nombres, una sola diferencia y ya no serían compatibles hasta ese por ciento. ¿Y no importa el orden que tenga? Acuérdense que en SPSS no hay un orden. Nos los muestra de acuerdo a cómo lo estamos ordenando. De repente lo podemos ordenar por mujeres y hombres, o por ingresos, o por edades. Entonces, si ustedes tienen dos tablas, imagínense lo complicado que sería tratar de que esté en el 1, el 2, el 2, el 3, el 3, el 3, el 3. Si la primera está ordenada por edades, y la segunda está ordenada por sexo. Es por eso que SPSS necesita una variable en común que tenga igual las mismas características y los mismos datos, y es la que va a utilizar para empatar las dos variables. Esa va a ser la variable excluida. Sí, es la variable excluida. O sea, es algo que va a liga como base a los archivos. Se puede llamar también la variable de unión o la variable en común. Aquí ellos le llaman variable excluida. Se llaman así porque en opciones más avanzadas tienen los usos. Pero vaya, para unir datos es la variable. Ok. Teniendo esto, le vamos a dar aceptar. ¿De que se aceptó como variable excluida? Sí, de que se está aceptando. Bueno, todo el proceso móvil. Sí. Seleccionamos dos archivos, una variable excluida y va a ser esa. Aquí nos está diciendo que ya se emparejaron los archivos. Y todos los nuevos datos nos salen de este lado. Entonces, para unir archivos hay que tener esas dos consideraciones. Si van a ser casos, tienen que ser exactamente las mismas variables. Y si van a agregar variables, tienen que tener por lo menos una variable en común. Que es con la cual SPSS las va a ordenar. Entonces, se preguntaban, ¿importa el orden? No importa el orden. En SPSS, este orden es completamente subjetivo. Si le ponen ordenar por orden alabético, va a dar a Z. Pero si lo ordenan por... Aquí ya cambió. Y aunque esté al revés, pueden unir dos archivos. Y SPSS se va a encargar de buscar esa variable en común y buscar su correspondiente y luego otro. Ahora, si hay otras variables que son diferentes, las va a añadir. O tiene que ser exactamente el número de... En este caso, tienen que ser diferentes las variables. Tienen que ser diferentes las variables. O sea, si se van a añadir variables, tienen que ser variables nuevas. Porque si son repetidas, no tienen caso. Y si son casos, lo ideal es que tengan las mismas variables. Porque si no, sí se puede añadir, pero van a estar incompletas. O sea, unos casos, sí van a tener unas variables y los se pregunten. Sí van a tener unos datos y los se pregunten. Ajá, por ejemplo, en otro archivo que yo quiero añadir, este, esta, que fue el sectorio, ¿no? Entonces, está checando mi variable exigencia. Ese otro debería tener, por lo menos, una que se llame el estado y que tenga estos nuevos valores. Ajá. Y entonces, yo al unirlos, si me añade la columna nueva. También, no es necesario que tenga todos los datos. Hagan de cuenta, piensen en los términos de alumnos. Tienen los números y su clave va del 1 hasta el 100. Y van a agregar una nueva variable. Pero la nueva variable solo tiene 10 datos. Tienen datos del alumno 10, 20, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30. Entonces, SPS, eso lo que hace es que busca esos alumnos que coinciden. Únicamente, eso le pone el dato que tiene. Entonces, no es necesario que estén todos los alumnos o todos los estados. Sí, algunos pueden no tener, no coincidir, ¿no? De ahí a para acá, no los ponen, Sánchez. Sí. ¿Alguna duda con este? No. Este es para cuando trabajan en equipo. O cuando trabajan en varios años en un nuevo ejercicio. No. O de repente les cambian de computadora. O de repente tienen que hacer algo en su computadora donde está SPSS con sus archivos, está en su casa. Entonces, pueden seguir trabajando, crear un nuevo archivo, poner una variable común y después le pueden unir los archivos. Hay varias formas. O también, lo pueden unir todo en Excel y en Excel ya me pasaron. Acuérdense, esto es muy flexible. ¿Hasta que hay alguna duda? No. 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 No.